Nos vamos, nos vamos también con Dina Muñoz y es que tenemos aquí unas fotografías que albrotaron las redes sociales, para bien y para mal. No me diga la de la competencia. Mire, de la competencia. Tenemos un antes y un después. En esta fotografía, esta es una fotografía actual, ya, y en estas, y esta es una fotografía anterior, pero viendo la diferencia, muchos critican su estado actual. Sabemos que es por una competencia, pero muchos comentan que es un cambio de 360, que en realidad no se la ve bien, muchos le dicen cuerpo de hombre, muchos simplemente le ven lo negativo, pero no entienden que es una carrera deportiva, por decirlo así, ¿no? Mira, Soli, sin temor a equivocarme, quienes critican desconocen de la cultura o de este estereotipo fit que por lo general maneja mucha gente que cada vez se está haciendo más tendencia. Se suman, ¿no? Este tipo de competencias. Hace algún tiempo atrás, dos, tres años atrás, no se veía mucho en redes sociales este tipo de competencias que ahora sí es más usual. ¿Qué sucede? Que hay gente que en realidad se dedica a ser pro para bikini fitness, hay gente que compite para, bueno, en esta rama, y es lo que está haciendo Dina Muñoz. No es que se la ve enferma, no es que se la ve cuerpo de hombre, no es que se la ve desnutrida, no, ella tiene que llegar a una calidad muscular, mira, estricta. Exactamente. Para eso es un proceso, 10, 12 semanas de preparación. Entonces ellos llegan a una etapa en la que se tienen que ver fibra, se tienen que ver el músculo rayado, se las tienen que ver exactamente como en esa foto que acabamos de ver. Lo que sí te puedo decir, y es algo muy personal, es que en realidad sí, bueno, respeto la decisión de ella, no somos nadie para decirles te ves bien o te ves mal, pero lo que sí no me gusta es como su carita va cambiando, ¿no? Porque está más delgada. Porque se ve chupada, porque obviamente tiene que bajar, quemar toda la gracia del cuerpo. Sí, yo creo que eso es lo que más impacta, aparte de su cuerpo en redes sociales, sus seguidores, pues como ahí vemos, una felicitan ese gran esfuerzo, otras simplemente no lo aceptan. A mí esa parte de la carita... Aparte ella es pro ella, en bikini, en bikini, no me acuerdo la categoría exactamente, ella creo que es bikini algo, pero bueno, ya se hizo pro. Ya han estado en diferentes cadenas. Y lo que pasa es que al ecuatoriano, la cultura, le gusta siempre la mujer tuca, agarrada. Y ahí todo, ¿verdad? ¿A usted cómo le gusta? Como dice una, mi buena chola, me explico. ¿A usted cómo le gusta? Tucas, por lo general, ¿sabes qué? Agarradita, entradita en carne, no, por lo general mucha gente ahora se está diciendo, no, es que está gordita, no, no es eso, lo que pasa es que nos hemos culturizado. Tiene carnecita. Así más o menos, como de guisar y como magachas, chucas, grandotas. Bueno, eso en cuanto a la frándula nacional, seguimos más adelante con más informes.